Personal del heroico Cuerpo de Bomberos acudió a las calles de Mendelssohn y Vallejo, en la colonia Vallejo Poniente, donde se registró un incendio en el campamento ubicado en la Glorieta de la Raza. Durante el incendio solo presentaron pérdidas materiales. Con imágenes e información de Guillermo Perea, El Gráfico. Gracias por ver el video.